¿Qué es la experiencia de las empresas que están buscando internacionalizarse? Sin duda es una experiencia importante para aquellas empresas que están buscando internacionalizarse o están buscando sus mercados fuera de Colombia. Aunque el mercado local puede ser interesante, muchas veces las oportunidades también están afuera y también es importante pensar en que no solo lo que hacemos para acá sirve localmente, sino que se puede lograr también internacionalizar. Cuando encontramos este programa, vimos una oportunidad de empezar a capacitarnos haciendo, pero bueno, era una oportunidad importante para nosotros de tomar y pudimos corregir algunas de las cosas que habíamos hecho, identificar que algunas de las cosas que habíamos hecho no estaban mal, estaban bien hechas y otras que sí nos habíamos equivocado y debíamos cambiar. ¡Gracias!